Encontramos registrando un cultivo de cedro ubicado en Campo Alegre, Huila, en la vereda Bajo Palmar. Vereda Los Cedros, finca Los Cedros. Vemos un cultivo que está alternado con maíz. Vemos el maíz que hace 12 días aproximadamente lo sembraron. Para utilizar como silo para el ganado. Y tenemos unos árboles que tienen... ¿Qué edad ya tienen de sembrados esos árboles? Tres meses. Aproximadamente un metro están midiendo. Vemos con un excelente desarrollo. Totalmente cogollados. Muy frondosos las hojas totalmente verdes. Y con unas alturas bastante amplias. ¿Qué cantidad hay aproximadamente aquí sembrados? 900 árboles. Sembrados a 3x3 y por las calles sembrado maíz. Alternado también con plátano. Este árbol que tiene más o menos unos 50 ya de altura. Fácil adaptación del árbol. Acá se maneja una temperatura entre 35 grados y 22. Humedad muy baja.